No te quite ahora, que tu solo empieza. Mueve la cabeza y ¡puedes! Hoy soy yo yo. Hoy soy yo, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey. Hoy soy yo, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey. El rey, el rey, el rey, el rey. Hoy soy yo. Las manos arriba, cintura sola. Da media vuelta.